Mucha atención, familiares de la funcionaria abusada sexualmente al interior del puesto de salud del corregimiento de La Gabarra el pasado mes de agosto, denunciaron que ya se había colocado en conocimiento de la falta de seguridad que había en el lugar para evitar que se registraran casos como este, pero no fueron escuchados. Estas son las precarias condiciones y lo vulnerable que estaban en el puesto de salud en el corregimiento de La Gabarra y que permitió que sucediera el abuso sexual a una funcionaria, situación que se había informado en este documento a la S-Norte. Tenía un hueco en la pared en una de las habitaciones donde ella se encontraba. Segundo, el portón tenía también un hueco que por allí fue donde ingresó el agresor. Tercero, este lugar no tenía ni cámara, no tenía ni un celador. Al parecer, de igual manera, también se había denunciado la falta de personal de seguridad ante dos hechos que sucedieron que atentaron contra la integridad de parte de los funcionarios en esta entidad de salud. Donde uno de los sujetos de este pueblo, que es uno de los excompañeros de la auxiliar de enfermería, en una ocasión pinchó una llanta y eso no fue todo, sino que el 12 de agosto a las 12 de la madrugada, ingresa, las amenaza, dice que lleva un arma en el bolso. Estas niñas se encierran en una habitación y empiezan a llamar al subcomandante. Ese subcomandante le dice que le va a prestar atención, pero pasan horas y nunca llegan. Situación que se agudizaba ya que varias de las enfermeras y médicos residían en ese mismo establecimiento. La ESE, después de que sucedió esta violación, dijo que ahora les iba a dar como tal dinero para que residieran fuera del lugar. Pero ¿cómo es posible que tomen medidas cuando pasa eso? O sea, que acá en Colombia tienen que pasar los hechos para que tomen acciones. En este momento, esto está siendo investigado por parte de la Fiscalía General de la Nación ante la denuncia instaurada por parte de la afectada y que hoy sufre alteraciones psicológicas por este abuso.